Hoy queremos en nuestra acostumbrada rueda de prensa semanal de la organización Primero Justicia queremos darle la bienvenida, hoy nos acompaña el diputado José Antonio España pero también un grupo de dirigentes muy importantes del estado Varinas entre ellos el alcalde de la capital de la ciudad de Varinas, Machín Machín quien a partir de esta semana, el día viernes, desde el estado Varinas se incorpora a la organización Primero Justicia y es esta una noticia muy importante para el crecimiento de la alternativa democrática y de la unidad que estamos llevando a lo largo y ancho del país y agradecemos además su presencia el día de hoy cuando Caracas está cumpliendo 449 años pero lamentablemente es una ciudad que hoy no tiene mucho que celebrar porque está en el estado de mayor deterioro que hayamos tenido en muchísimo tiempo producto de la gestión, no solamente de un alcalde que se dedica solo a politiquiar y que abandona sus gestiones y sus obligaciones con el pueblo de Caracas sino también de un presidente que la ha sumido en el caos hoy Caracas es la ciudad más violenta del mundo según las cifras oficiales de las Naciones Unidas y tiene una tasa de muerte de 120 homicidios por cada 100 mil habitantes por eso el mejor regalo que podemos darle a Caracas el día de hoy es luchar por el rescate de esta ciudad a través de un referendo, un revocatorio que permita que los venezolanos decidamos nuestro futuro sobre el gobierno de Nicolás Maduro que podamos abrir las puertas al futuro y a la esperanza para rescatar a Venezuela entera y a nuestra capital para que vuelva a ser una ciudad donde la gente quiera venir donde nuestros hijos puedan llegar a viejo donde hacer una cola ya no tenga que ser un mecanismo de humillación sino que nadie tenga por qué esperar horas para recibir un alimento donde la gente pueda trabajar y llegar a su casa sin el temor de ser atracado donde las medicinas se puedan encontrar y donde nos podamos sentir de nuevo orgullosos de ser venezolanos nosotros estamos seguros el día de hoy cuando se está haciendo una convocatoria para que el miércoles vayamos de nuevo a exigir nuestro derecho a que este mismo mes podamos activar el 20% para de una vez por todas que se haga ese revocatorio este año vamos a tener también una demostración de la voluntad y de la fuerza que tiene un pueblo cuando decide cambiar pacíficamente un país a pesar de los obstáculos que pone el gobierno nacional el día miércoles desde la urbanización Alta Florida donde está la sede de Acción Democrática y desde Bellomonte a la altura de Ciudad Vanesco estaremos reuniéndonos a las 9 y media para ir a exigir nuestro derecho de forma pacífica pero contundente a que ese 20% no se siga retrasando y que se activen todos los centros electorales para que los venezolanos podamos demostrar la fuerza que hoy tiene un revocatorio que es la única salida pacífica, democrática y electoral para que esta crisis que estamos viviendo empiece a tener solución solución que pasa por la salida del peor presidente que hemos tenido en la historia del país que es Nicolás Maduro y que es el responsable de la severa crisis que hoy estamos teniendo por eso a los caraqueños queremos hoy decirles que más que nunca nos comprometemos con este pueblo a rescatar la ciudad capital pero también a rescatar nuestra libertad y nuestra dignidad a rescatar nuestro derecho a vivir en un país que sea nuestro y no de unos pocos que desde Miraflores quieren tenernos secuestrados el referéndum revocatorio es hoy la razón más importante el mecanismo, el instrumento que tenemos para devolverle la esperanza a los venezolanos y no vamos a descansar hasta que ese referéndum revocatorio se dé este mismo año y podamos todos decidir nuestro futuro en paz, en libertad, en democracia y con la esperanza de saber que esta triste realidad nunca más se repetirá en Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!